La caminata de hoy estuvimos por acá por este hermoso lugar Pachacama A ver todos los perritos si van a poder aguantar este terrible y brutal extrema caminata Esto es Pachacama Miren que tan bonitos lugares para poder caminar Hay calle que en el extremo puede se respetuar sin que no es pasacante Miren que tan bonitos lugares para poder caminar Miren que tan bonitos lugares para poder caminar Sonido de la pared El abrimo de la pared El abrimo de la pared Con calma, mano, con calma Bien gente, estamos acá ya rumbo a Pachacamac Estamos en el carrito de Pedrito, ya saben Acá estamos con el terrible Aquiles, Blanquita, el gran chopper Y una nueva invitada, Lucero, después de tiempo de las caminatas Ya poniéndose al día ya, epa Súmense gente, estamos por Pachacamac Vamos a estar con nuestro amigo también, Mascador Al parecer ya habrá llegado Aquiles Y listamos por llegar a Pachacamac Ahí está, ya estamos llegando ya Vamos a subir hasta la punta de este salito Miren el paisaje, está todo verde Hermoso el lugar para traer los canes acá Ahí está Llegamos Bien gente, llegamos acá a Pachacamac Y ya nos encontramos con varias razas Al ver, acá estamos todos ya concentrados Esperando que vengan los demás tardones Para poder subir hasta la cima o hasta donde podamos Porque al parecer salió el calor Y vamos a ver hasta donde vamos a llegar Estamos con Blanca también Que se apuntó a la caminata Barto Ahí está Aquiles ya Se volvió a reencontrar con Aquiles Se volvió a reencuentro después de cuatro meses ¿No? Cuatro meses Ahí está Y bien como ven acá Se ve el paisaje Está todo hermoso Para traer a los perrunos Lo único malo Y no está a nuestro favor Es el sol Que el parecer nos va A perjudicar un poco a nosotros Tanto A los perritos también Vamos a ver Y al menos Se ve verde Y al menos Digo Mamá Y al menos Se ve No Nadie Hola Quim Aquí Quim Yo Quim 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 Nada Quim 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 ¡Ven! 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 Aquí les vienen... no nos van a tener empoderos a tu alergia no vale adelantarse muy bien no hay una pernada, me voy a dejar un tránsito bueno que sea una para que salvo que la camineta de noche de día tranquilos Esta si es una verdadera caminata, la gente que quiere venir acá y quiere una verdadera caminata con sus perros que se queja, veis que conmigo, ah, ahí estamos caminando nada, la loma de Pachacamac o mejor dicho, la mejor es camisa por Lurín, por el Juan del Sur también, todo está acá por acá a la vuelta hay un río, creo, ¿no? del río de Lurín, aquí lo quedan más Con un río de troja en rodillas, una camina y la tiene una delante Es acá el último vídeo que tú cliente, viene un cartón de cuatro meses a siete meses y a los pasos unos chiquillos en la época Vamos, vamos Un minuto con la estera también ¡Vamos! ¡Ey! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Chile! ¡Algo que decir! Comenten, miren dónde estamos Acá, Pachacama Con Aquiles Esta caminata nos está haciendo Llega a nosotros Y a los perritos también, un calor tremendo Bonito lugar, bonito lugar Te lo recomiendo Son los que son la ayuda de día Si, la ayuda Vean con su sombrilla Si, jaja Con su sombrilla literalmente Y repelencia Con los mosquitos Allí arriba le dan Una por acá Ahí, no? ¿Dónde será? A ver ¡Vamos! Ya, dejáse ahí Ahí, ahí, ahí Ahí aproveche Ahí en el vacilio Por ese carro es que no lo que se me ha tratado Mira, si me todo lo está Bueno, acá, pues, mira la caminata Gracias Gracias Tenemos que llegar allá Gracias por su asistencia, Lucero Lucero Lucero, para hacer una fila Que recontre tranquila Mira, pico roperos a la gente Suben que tuvo un buen trabajo Corrección, subo a 10 trabajos Sí Sí ¿Es Giancarlos? Claro, Giancarlo Ah Pequeño receno Seguimos en el centro La caminata de Tarasso Estamos con el centro Como ya la empolga A ver 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 ¿Y ella cómo se llama? A ver ¿Ella cómo se llama? A ver ¿La tenía? Ah Eso es gracioso ¡Barto! ¡Barto! A ver No hay gente ¿Por qué? ¡Venga! 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 Super, ven ¿Qué tal? Buenos días Ya estamos en la camiseta ¡Go, Joaquín! ¡Go, go! ¡Go! ¡Go! ¡Go, Joaquín! Gente, súmense a estas caminatas Están brutales, extremas Miren, ponche ahí el cerrito de allá que vamos a estar hasta ahí, miren ¡Hala! Una brutalidad Arriba nos esperan los los roedores ¡Aquí les vamos! ¡Aquí les! ¡Aquí les! ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡Ey! ¡Ey! ¡G*** ¡Gol! 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 ¡Venga! Bien Gente comoen fin minutos donde está Estamos tirando lengua no hemos vencido las caminatas, dejen sus comentarios que ya estamos por su distrito Pero déjenlos para leerlos y visitarnos, gente. Ven, Aquiles! Go! Go, go! Ey, vamos, vamos! Aquiles, Chopper, lo que me da en la delantera. Ahí quedó Chopper. Aquiles! Blanca! Tor! No, integrante del canal. ¿Cuál es su nombre? Tor! Tor! Tor de un año, miren! Medor que Aquiles! Miren ese cuerpazo. Sus padres es el doble que él me dicen, así que va a crecer. Que el año y medio ya estará sacando camadas también ustedes. Hermoso ejemplar. Aunque está tirando lengua, todos estamos así. Vamos, vamos Chopper! El calor está intenso, brutal. Aquí les vamos! Aquiles está ahí con Chopper, visitando la punta. Quién será él? Ahí tenemos los ciclistas también, para los que quieran venir y meterse una ruta violenta. Ahí estamos con las bicicletas también ahí. Elegante. Y ya está. ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¿Qué opinas, hermano? ¿Qué opinas de la caminata? Si es una caminata buena... No, esta es una caminata extrema, nada de encuentros. Desde ahora van a hacer caminatas extremas. Así, ver sudor, acción. Perro sudando, enfoca, Chiles. Enfoca, enfoca, enfoca. Ok, Ledo, ey! ¡Ey! Tranquilo Si Quiere agua creo A lo mejor se aguja Tranquilo Barto Oh no Oh no Hey Si Cuidado Cuidado por la hembra Por la hembra Nooo No se por que Pasa Baldo As Un besito 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 Y con la gente como es? Con la gente igual? Si pero depende Si la gente viene a agredir o algo Tor? Ah Tor? Jajajaja Si 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 El otro Lo vi en tiktok Dije Que Demasiado controlado En esa parte De no acercarse a los otros perros Si 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 Jajajaja Si Si Estamos tirando lengua Cuidado 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 Con calma mano Con calma Quieto Va 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 Ya esta Va Si Seguimos a que? No? Si Que suba, que suba tranquilo Subi ¿Qué edad tiene eso? Tres años Tres años El pequeño El pequeño Macho Se aguanta Se aguanta Ya vienen Atenea Y Rocky Y el otro Esa es cirula Si tienes un bañazo A que fuego Me has quedado a dormir ahora No, lo he saltado porque Me estaba cansado Pensé que me fui a parar Un gran chofer Yo quería ver a Polo Si, a Polo es una máquina Ah, si Quería ver a Polo Segundo round Jajaja 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 Vámonos se queden Jajaja Hace rato la contesto y se metió para abajo ¿Si? Se fue para abajo Ya iba a bajar Pensé que no subía Jajaja Vamos Se bajó con 15 metros abajo Ahora es que se te va así Jajaja 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 Vamos de muestra Jajaja De抽 Dаете Sigo Jajaja 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 Chope, chope Vamos a la caminata gente A la cima ya, vamos a llegar a la cima Aquí podrás ejercitarte tú, tu cachorro Suscríbanse al canal, dejen su comentario Donde creen que vayamos Y vamos a estar por todos los lugares Ahí estaremos Vamos que tú puedes Vamos a ir Y no le he dado comida Bueno, tomó ahorita bastante agua Lo único Bueno, creo que por aquí ha venido esta caminata A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Y ahora es el caminero David, llévate a los tres Y va calmada Así yo voy a trocar Vamos ¿Eso va a salir? Ahora sí la caminata gente va a necesitar por Costa Verde, Playa Chorrillos Para los que vean el video Para los que vean el video Para los que vean el video Para los que ven a este encuentro Chorrillos, el punto de encuentro Con todos los que estamos acá Hoy también estamos haciendo grabación con un marcador Así que ahí estaremos todos Y es otro marcador Y es otro marcador Y es otro marcador Ah, ya no tienes un minuto No, sí, sí, no va a pasar Oh, pero no hay otro lugar Es una tienda Es una tienda física No, es impresionadora de Estados Unidos ¿Cómo se llama esta tienda? Está por... ¿No es un suerte? Pero no es un suerte No, no, no estaría aquí Está por igual Ya No, 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 no No, sí, sí Porque mi hermana se compró Justo allá por... Le robaron su Samsung, su S22 Ya O el S22 son más buenas cámaras ¿Se compró el S23? Con $2,800 me dice ¿$2,800? $2,800 Bueno, no sé cuánto se llama Por ahí vi que estaba $3,300 Es que son tres importadores Estás ahí ¿Cuándo es esto? Sí, aquí está La que está para ahí Llegamos gente Todavía, todavía pueden Todavía les queda energía Apenas comienza Tienen que ir a ver las vacas Allá arriba Cero, tú puedes Vamos Lucero Punto de partida Punto de llegada Todavía no se sabe Es un misterio No, no, no Lucero No, que Lucero no podía Que Lucero no llegaba ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está adelante? ¿Quién está adelante? ¿Quién está adelante? Adelante, llevando la delantera Nadie me pasa No, no, no No jodas Sí, no se vuelvan Vamos aquí No, 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 no No, no, no Ahí está la hojaquita Descansando Descansando O hay un nido por acá No, no No, no ¿Ese no es nido? ¿Un nido de avispa? Humedad pero qué pero qué tranquilidad y la manada a tener simba y rock rock y no te esconda rock y no te esconda vamos en la cima gente aquí estamos aquí les hizo amiguito está la gente ya vamos subiendo los 3 dogos connor y quiles ahí agarro los agarro por ejemplo por aquí eso todos están en busca de blanca la manzana la discordia vamos aquí les sigue el rumbo acá estamos los sobrevivientes nuevos integrantes para el canal también acá broli ya tiene competencia acá estamos también con un saboyego hermoso también está en el grupo hay un saboyego a ver si se juntan y hacen camada el tiburón ese no solamente para las caminatas también para los ciclistas también es el lugar preciso literal sólo es para los ciclistas pero aprovechamos el pánico y nos venimos por acá por estas rutas que también obviamente van a estar nuestros canes no así que la lucero ya uniéndose a través de las caminatas que no tienen AirPods al Turn2 QILE TRECH! mucho más BANDDAMOS AO talk fíjjjjjjjjjjjjmp Ao Gracias.